El Cremio de Calzado de Norte de Santander, uno de los renglones económicos más importantes de la región, manifiesta la fuerte incertidumbre que se vive. Tenemos un gaula metropolitano, estuvo acompañándonos el gaula metropolitano y la Sijín, revisando con gerentes de empresas de la ciudad, tuvimos una presencia nutrida, ellos contándonos cuáles son las modalidades que se han presentado y cómo la Policía Nacional, utilizando la inteligencia y el cuerpo policial que ya tienen aquí especializados. La directora ejecutivo seccional norte de Santander ha manifestado que se viene trabajando en campañas, la cual brinda acompañamiento a los empresarios debido a esta compleja situación. Los empresarios que vinieron salieron complacidos de ver que estamos dando pasos agigantados para cerrarle el paso a ese delito de extorsión y de secuestro. De esta manera el gremio empresarial junto a Finalco de la ciudad se encuentra la expectativa de que las extorsiones en la ciudad disminuyan ya que se acerca una época de festividades.